Nuestra nueva barra LED Blade Z1240 es una lámpara robótica utilizada para la creación de efectos luminosos, decorativos e interesantes. La tecnología con la que cuenta hace posible controlar todos sus LEDs de manera independiente, por lo que los resultados que puedes conseguir con este equipo son enormes. Puede trabajar con voltajes de operación de 110 a 240 volts AC a 50 a 60 Hz. Además, su amplia configuración te permitirá trabajar a 14, 20 y 57 canales. El Blade Z1240 es un producto simple y práctico de utilizar en interiores debido a su IP20. Consigue interesantes resultados con sus funciones DMX512, audio rítmico, maestro esclavo o también mejorar la presencia de tu show con sus efectos de cortina, gouache, beam, beamer, strobo y cambios de color. El Blade Z1240 posee dos LEDs de 40 watts con un sistema de color RGBW 4 en 1 que puedes configurar de manera individual, atributo que favorecerá ampliamente tus eventos con resultados dinámicos. Y si eso no fuera poco, el equipo ofrece un consumo de potencias de 500 watts. Recuerda que si quieres conocer más detalles de este y de todos nuestros equipos, puedes visitarnos en nuestro sitio web www.torlet.com Además, no olvides de suscribirte a nuestro canal para estar al pendiente de todas las novedades que tenemos para ti.